Al punto en que nos encontramos socialmente tan complejo, donde se manifiestan valores tanto materiales, como morales, intelectuales y espirituales. Entonces, el punto de vista en el cual vamos a enfocar esto, no es solamente el científico material, sino retomar la gran sabiduría de la ciencia espiritual, que afirma siempre que la materia es secundaria. Esta aparece después, como instrumento de lo espiritual. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque el enfoque cambia totalmente cuando consideramos que primero está la fuerza y después está la materia. Aunque la materia por sí misma tenga fuerza concentrada, quien dirige a la materia en su movimiento, en su propósito inteligente y le da unidad a todo lo manifestado en el universo, es espíritu. Por eso se manifiesta aquí el término, científicamente. O sea, es una investigación científico-espiritual. Así que, habiendo dicho este pequeño preámbulo, es importante tomar en cuenta, comencemos diciendo que los elementos químicos que ahora conocemos dentro del proceso del organismo humano, en su fundamento, en su base, prácticamente son siete. Siete de muchos básicos. No es casualidad que sean siete. De hecho, son cuatro básicos y tres que representan lo funcional de eso. Aquí tenemos una imagen, que supongo que está también viendo el músico que está viendo, va a estar así, donde están colocados los elementos básicos, llamados así, de la vida. Arriba está el hidrógeno, como en la tabla periódica, y abajo están exactamente así colocados, carbón, nitrógeno, oxígeno, abajo está el silicio, el fósforo, y el azúcar. Estos siete elementos son básicos, vamos a ver por qué, porque permiten que se manifieste en su esencia la vida. El hidrógeno, el que se encuentra en esa posición, prácticamente nos habla del origen. Si nosotros, ¿de qué está hecho el sol? El sol está hecho prácticamente de un 80% de hidrógeno. Y el resto es helio, junto con otros gases, pero principalmente es hidrógeno y hielo. Claro que la ciencia natural, en base a esto, formula, postula, y idealmente a través de allí, o a raíz de ese elemento, se forman los demás elementos. En lo que vamos a investigar, el hidrógeno viene a representar esa fuerza original que está en el sol, que es la fuente de la vida de nosotros. Realmente, sin el sol, no existiría nada en los sistemas. Y todos los soles tienen como centro esa estrella, donde todos los sistemas tienen un centro llamado sol, y de igual parte, la vida, y también el espiritual. Y por supuesto, en consecuencia, se manifiesta la materia. Y ahora la palabra materia, esto voy a usar el pintarón aquí, la materia tiene una raíz. Mater, la palabra materia viene de mater. Mater, y mater significa madre, porque se representa siempre lo que permite la manifestación del espíritu. La madre. Y lo que está no manifestado, está contenido de manera no ponderable. Pues se le manifiesta un espíritu. Así que serían los dos aspectos. De manera que la acción de lo espiritual, lo imponderable, aquello que no tiene realmente manifestación palpable, que está fuera de la tierra, se representa a través del sol. El espíritu, se le llama también el cosmos. Y cuando éste hace una intervención sobre la tierra, se dice que la afectuña. Por ello se dice que este es el aspecto masculino, positivo. Este es el aspecto femenino o negativo. De manera que viene a ser necesaria una afectación de la materia o espíritu, para que aparezca lo que vamos a estudiar. De estos dos, va a surgir la sustancia. Y la palabra sustancia, que viene siendo todo lo que observamos, dentro de nuestro organismo y fuera, realmente es lo que se forma gracias a la fecundación del cosmos. De hecho, la palabra sustancia se divide de sol y de estar. Que nos indica claramente que algo está aquí debajo. Porque es estar debajo, su. Entonces, la sustancia es un recipiente, es un contenedor de algo incondicional, que puede ser calor, que puede ser energía química, que puede ser electricidad, vida, incluso sensación, emoción o pensamiento. Así que aquí, materialmente hablado, se requiere materia y forma de sustancia para que pueda manifestarse la fuerza. Es más allá de la materia, lo que viene de fuera. Nosotros, como seres humanos, manifestamos en el planeta el resumen de las fuerzas macrocósticas. Todo el cosmos resumido aquí, a través del cuerpo físico que está vivo y que requiere sustancias específicas para que esté vivo. Que además siente, tiene emociones, tiene deseos, tiene capacidad moral, de apreciar lo que es bello y lo que es bueno, y además tiene la capacidad de manifestar el pensamiento y la conciencia, a través del intelecto y la inteligencia. Entonces, se requieren instrumentos. Estas son las sustancias. Si no hubieran sustancias, como las que vemos en el mar, que ya no se está abriendo, no se podrían manifestar estas fuerzas. Vamos a ver ahora en un esquema estos siete elementos distribuidos de acuerdo a su característica. y la característica. La característica. No, 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 no. No, 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 no. La tierra, el agua y el aire. Si nosotros colocamos ahí primeramente los cuatro elementos de la manifestación, vemos una correspondencia en la que el fuego está representado por el elemento más, vamos a decir, energético, así es una energía, una fuerza, no es materia, es un electrón, un átomo, un electrón es pequeño y no se encuentra en la superficie terrestre de manera elemental, se encuentra en la estera póstera, en las capas como son ambos de la tierra, como que no lo atrae la gravedad, ella se encuentra en las capas estratosfeitas, este es el hidrógeno. Así que ese elemento, por su característica de ser ligero, que permite manifestar en la tierra la fuerza contraria a la gravedad. Y la fuerza contraria a la gravedad se llama, antiguamente, limitación, débitas, a diferencia de gravitas, es aquello que hace un complemento, como siempre hay en toda la polaridad, dos fuerzas, de manera que permite que las sustancias de la tierra manifiesten ligereza y no sean atrapadas por la gravedad. Por ejemplo, una sustancia que se encuentra en el organismo, circulando en la sangre, en los líquidos, no tiene que ceder a las fuerzas de la gravedad, porque si le gana, va a precipitar, y si precipita, va a estorbar. Nada en el cuerpo se encuentra en esa forma, a menos que sea donde hay minerales cristalizados, que representan los muertos, lo más sólido, y en el cuerpo humano, en los animales superiores, esto está en el hueso y en los líquidos. Allí en el sistema se precipita y pasa de un estado, vamos a poner el calcio, vivo, coloidal, que tiene funciones específicas en el suelo y en la célula, se reduce y se va y se precipita en el hueso, de manera que aparece como cristales de apatita, los palcos de calcio. Prácticamente es eso. Entonces, eso no debe suceder en la sangre, porque a precipitar, a estorbar las células, y producir a cálculos. Entonces, todos los elementos químicos están, en cierta manera, dentro de la fuerza biológica, impidiendo que aparezcan manifestaciones inorgánicas del cuerpo. Lo más inorgánico es el hueso y los líquidos. O sea, veremos qué función tiene él. El caso de el rómino sería eso que permite manifestar esa fuerza, para que gane a la fuerza. Se sabe incluso que es el elemento que más calor absorbe, que es más calor de mí. Por eso se considera el elemento más cósmico, o más representativo del fuego. Si ven ustedes al opuesto, tenemos el oxígeno. Y el oxígeno representa la Tierra. No porque se le ocurre a alguien. Si ustedes investigan, ¿cómo está hecha la superficie terrestre? ¿Cómo está constituida? El 75% de la superficie terrestre está hecha de dos elementos. Dos elementos que vienen siendo silicio más oxígeno. El silicio es el 28% y del oxígeno es el 47%. Esto es de lo que está hecha la superficie terrestre. En tres cuartos. De manera que esto se le conoce como sílice. De manera pura, pues es la arena, la tierra, la roca, todo eso. Eso sí es. Pero de manera purificada, de manera concentrada, se hace cristalina. Y esto es el cuarzo. Así que, el cuarzo. El cuarzo es la manifestación sobre la Tierra de esa sustancia que va a permitir que la luz circule a través de ella. Es como una formación ocular, como el ojo. Se hace transparente para que pueda la luz pasar, porque la Tierra es un ser vivo. Y esto que se llama sílice, el cuerpo al cuarzo, tiene la función de ser la que recibe como antena todas las fuerzas que vienen desde el cosmos para que haya vida. Así es. Igual que en nuestro cuerpo, vamos a encontrar luego, que en la superficie, en la periferia, todo es eso. El cabello, la piel, las uñas, en la superficie está concentrada del círculo. De manera que punga, sobre todo en los cabellos, en la punta como un resistor. Ya nosotros lo conocemos, entonces, a nivel de la tecnología. Pero es un lado de los oxígenos. No solamente quería mencionar, que representa la Tierra, porque es el elemento más frecuente encontrado allí, en la superficie, donde se manifiesta la mitad. Hablamos de ese lugar donde hay vida. De manera que representa a los terrestres. Y tiene una función para la vida superior. ¿Por qué? Porque el oxígeno es el elixir para los seres que comienzan a manifestar, vamos a decir, almas. Es decir, que tiene pulmones que respiran el aire. Los seres inferiores, como vegetales, el oxígeno no es su alimento. El vegetal es una entidad más cósmica que terrestre, que se limita del sol. Y el oxígeno es un veneno para ella. El oxígeno no tiene que expulsarlo. Y por eso, enriquece la atmósfera, porque sí se lo retiene, se entiende. Uno lo aporta, entonces la vida superior se agradece porque le ayuda en su vida. De hecho, aquí afirmamos algo más allá de lo que la ciencia solamente biológica conoce. Los seres animados necesitan del aire y la presencia del oxígeno para que el alma pueda manifestarse en el cuerpo. Y acá, más específicamente del ser humano, con la primera inhalación se produce la entrada de esta entidad, de acá del alma, del espíritu, al cuerpo físico. Se llama la encarnación. Así que el oxígeno aquí necesita de un hierro, que se encuentre la hemoglobina, para que en la primera inhalación suceda este proceso. Y también se puede decir, como aquello que decía un gran maestro, José Manuel Estrada, y Dios sopló sus narices y se hizo de un alma limpio. Porque es a través del aire que puede entrar esto, esto que se llama agua. Y entonces puede empezar a actuar un índice de la hemoglobina con el hierro. Si no hay oxígeno no es posible. Así que es el elemento que permite que el alma y el espíritu vengan a la Tierra a actuar. Y lo tenemos que respirar 18 veces toque. Y si la persona comienza a oxidarse cuando nace, porque de hecho se dice que empezamos a morir con la primera inhalación, comenzamos a oxidarnos, entonces empiezan a tomar antioxidantes nueve, y vitaminas, y todo para evitarlo, pero la oxidación constante es inevitable. Y la oxidación es la base de lo que se llama la combustión. La combustión. ¿Qué significa la combustión? Que el oxígeno hace posible que se pueda quemar la sustancia viva. Y cuando quemamos la sustancia viva, liberamos lo que la alimentó, lo que la hizo. La sustancia llamada viva, biológicamente hablando, la estamos hablando de vegetal. Esta es sustancia biológica viva, porque hay sustancia mímica. No solamente biológica. Y cuando decimos que es combustible, es porque el oxígeno hace posible un proceso de destrucción. Este proceso de destrucción se llama combustión. Y es la respiración que tenemos los seres superiores. Entonces, a través de la destrucción pulmonar y celular, usamos oxígeno y quemamos lo que cogemos. Y si usamos el ejemplo del oxígeno, la celulosa que se quema, afuera se estamos diciendo la liberación de la luz y del calor que fueron atrapadas en la fotosíntesis. El oxígeno hace posible la destrucción, pero libera la luz y el calor. Y en los seres superiores, eso tiene una función superior. A nivel inferior, pues se quemó y se liberó. Aparece el fuego. Hay luz y hay calor, pero a nivel de combustión interna en cada célula, usando el oxígeno, se va a liberar el calor en forma de caloría. De manera que, no madera, pero sí glucosa. Es lo que comemos como sustancia que se formó en el vegetal, para que en la combustión, en la respiración, se libere la luz y el calor. Por supuesto que la luz no entra en nosotros como luz. De hecho, no entra como luz en la planta. La planta la recibe como luz, pero tiene que ser transformada. Tiene que haber una metamorfosis. Porque la luz radiante ya no debe actuar como luz. Destruiría la sustancia, si se libere como luz. Se transforma en la fotosíntesis para convertirse en una sustancia que se llama carbohidrato. Vamos a ver la relación del carbono. Se hace una formación de sustancia viva, que cuando la consumimos, nos permite liberar nuevamente la luz. En forma de vida, porque es una sustancia viva. Dentro del cuerpo, esto, a nivel inferior, va a permitir la manifestación del vigor, de la energía, el movimiento, la vitalidad, el crecimiento, la revolución, la regeneración. Son fuerzas en las que el calor es la base, como caloría y como energía. Pero el aspecto luz que se recibió y que se libera en la combustión, dentro del cuerpo también tiene una función. ¿Cuál sería esta? Ya hemos percibido que a nivel, vamos a decir, inferior de la polio en el contexto de nosotros, se manifiesta la luz como vitalidad. Además de la caloría, la capacidad vital que permite sustancias que manifiestan la base para el sentimiento de alegría. Esos están del hígado, están las vías. De manera que si una persona lo sientes como un niño. Un niño siente el provecho de estar vivo, se siente contento. Y si le permiten ser, ven y vi, juega. Y a través de ello manifiesta la alegría de existir y de ser. De manera que, eso se dice que la luz está circulando. La luz está circulando a través del metabolismo de alguien que manifiesta eso como alegría. Si no lo estás circulando porque hay un oscurecimiento de la sustancia, realmente se empieza a manifestar lo contrario, la melancolía. ¿Qué es oscurecimiento de la bilis? Mela es negro y cole es bilis. De esta manera que se manifiesta aquello que llamamos como depresión y tristeza. Realmente a una persona triste le falta luz. ¿Le está faltando luz por dentro? Por eso es que en algunos lugares como en Suiza, han descubierto que algunos elementos químicos como el magnesio que está en la clorofila, pues se encargan de ser transportadores de la luz. En la clorofila, el magnesio es la entrada de la luz. A la sustancia, a la materia. Hacen que la luz de una forma, se la pasa al carbón y se convierte en carbohidrato. Nosotros dentro, hacemos el proceso contrario, para liberarlo. Pero una persona que no tiene suficiente proceso de luz. Acuérdense, no hay luz dentro. Si no podría ir por la oscuridad, aprovechar mi luz para ver. No podemos. Porque está convertido en sustancias vivas, en metabolismo, en energía. De manera que se ha investigado que si se potencializa el magnesio, no como sustancia, potencializado para sacar energía, de forma homeopática, se dinamiza y se administra a pacientes con depresión. Y si la causa se encuentra a nivel metabólico, hepática, brillado, la persona siente un aligeramiento. Si ustedes ven la palabra luz, en inglés, en la lengua sajona, es más clara la relación. Porque luz es light. Y light es ligero también. De manera que un ser humano, cuya circulación luminosa, a través del metabolismo, funciona, tiene suficiente magnesio, el proceso de magnesio, dentro de las enzimas del hígado. Y eso permite liberar la luz. Y se siente. Siente maligriado. Se siente contento. Se despierta con ganas de vivir. No siente el peso de su cuerpo y su gravedad. Sino se siente maligriado. Esto sería aquí metabólicamente. Arriba sería la alegría. Y esa luz que se libera a través de la combustión, realmente es la base para que aquí arriba, donde está el pensamiento, se manifieste la claridad. No como luz radiante. Ya no hay fotones ahí. Se ha transformado en un proceso interno, en donde ha pasado por el metabolismo, para que se pueda manifestar como un pensamiento luminoso. Claro. Esto ya está demostrado, sobre todo en estos momentos donde la humanidad ha desarrollado la alimentación chatarra. En los que el alimento ha perdido ese factor. La luz. Porque no son orgánicos. Son industrializados. Con químicos, colorantes, conservadores. De manera que conservan calorías. Pero no en un aspecto luminoso que cuando se desarrolla internamente puede dar la base para la claridad y la comprensión, sobre todo de aspectos sutiles de la vida a nivel espiritual. Entonces, esta alimentación, vamos a decir, despojada de luz, solo calorías vacías, va a dar la base para un pensamiento materialista, escético, pesimista, oscuro. Y puede llegar a estimular la parte inferior que es lo animal. Violencia y la agresión. No directamente, indirectamente. Porque eso viene de una actitud inferior del alma. Pero definitivamente estamos dando una base que no permite haber una conducta luminosa y menos un pensamiento luminoso que perciba que los seres humanos tenemos una misión luminosa por proceder de la luz, específicamente del sol. En fin, solo porque estoy mencionando el aspecto del oxígeno, llegué a este punto. Pero quiero complementar para que vean la relación de la química con los aspectos. Donde tenemos el nitrógeno, se bajó, Efraín, puede subirlo. Donde tenemos el nitrógeno que representa el aire. Tenemos el fórmulo que representa el agua. De manera que en este esquema ustedes lo ven, ahí se viene la luz. Uno se preguntará, ¿y por qué eso? ¿Por qué? Hablando del carbono primero, esta es la base de la vida orgánica, de toda la química orgánica de la vida en el planeta. Y tienen como base al agua. Por eso es que hace rato dije que la luz cuando fecunda la materia permite, en el carbono, tener el fundamento del agua. entonces hace el carbohidrato. Así que, se dice que el carbono pertenece y corresponde al elemento agua porque es la base de la vida. De hecho, el 90% del carbono del planeta está unido a los árboles. Ahí está. El resto es poquito. Es un agrocarbónato que cae en las rocas y las montañas. Es poquito comparado con la gran cantidad de carbono fijado en los árboles y en todo el reino vegetal del planeta. Así que vemos su correspondencia con la vida. En su forma más. El otro elemento que es el nitrógeno se encuentra en correspondencia con el aire porque permite el origen. Si ustedes ven los cuatro elementos es importante hacer una relación. El elemento tierra tiene que ver con el reino mineral. El elemento agua tiene que ver con el vegetal. ya lo dijimos en la base. Pero el elemento aire se relaciona con el animal. Y está claro que el animal cuando lo ven y lo comparan con un vegetal se mueve. Se mueve y al moverse manifiesta vida animada, anímica que necesita para ello instrumentos como el músculo y necesita además sensibilidad. Empieza la polarización de la manifestación de la vida. Sistema nervioso para sentir y músculos para moverse. Y los dos necesitan sustancias con nitrógeno. Los músculos están hechos de aminoácidos y los aminoácidos tienen de base el nitrógeno. Cuando el nitrógeno entra en el carbohidrato que son tres elementos anteriores, dinamiza la vida y permiten manifestar el alma, se mueve, se desplaza, se anima y hacia adentro siente. Y todos los neurotransmisores que manifiestan sensación y sentimiento necesitan nitrógeno. Así que complementando complementando el aire científicamente el alto está hecho en un 80% nitrógeno. Esto ya redunda y da la base y está hecho 80%. ¿Por qué es la base del alma? El aire es el instrumento del alma. Así como la tierra del mineral, el agua del vegetal, pues el aire del animal es el ánimo. El ánimo es el alma. Y si nitrógeno no podría actuar y entra a través de la primera inalucción. Esto entonces es como cerrar tenemos cerrar los cuatro elementos físicos cuando estamos los cuatro elementos químicos. Si complementamos con eso esta arriba que hacen la triada superior, veremos que se llama la triada solar. Porque el silicio, comenté, es el elemento de la superficie como antena en el planeta para recibir la fuerza del sol que permita que comience a manifestarse como forma. en el reino mineral es 35% del planeta en el reino vegetal es menor pero se empieza a manifestar en la periferia del vegetal para recibir la luz y que penetre y forme el alimento humano, el animal. Esto está concentrado en los pastos y los pastos son terminados en punta porque son antenas. En la periferia ustedes lo pueden ver claramente en la caña de azúcar. es puro sílice, es cristal, es vidrio. Si se meten a un cañaveral sin camisa van a salir cortados porque es prácticamente vidrio, es en sílice lo hacen en cristal. Así que están las puntas en la periferia de las hojas, en la periferia de los granos y en las puntas de las espigas. Los pastos son las gramíneas y los principales son los cereales para la alimentación humana, además de la caña de azúcar. Estos están concentrando luz para alimentos en forma de glucosa que por cierto es hexagonal. Todo este asunto incluso de la forma que tiene y la concentración que hace a través del silicio es por la fotosíntesis que es reforzada por el silicio. Por eso el pasto donde en cualquier hogar del planeta ustedes echan agua y sale pasto. Es lo primero. Las plantas más resistentes en cualquier parte del planeta se llaman gramíneas y son pastos. Esta es la base principal usando el silicio. En el siguiente nivel que es el animal lo tenemos en las periferias del animal en forma del pelo del cuerno de las antenas de las mariposas y las abejas de los animales en las pezuñas en la pluma. Todo esto es la periferia del animal que es como un receptor para que la fuerza cósmica permita la manifestación de su forma. en el animal es así en el humano se especializa al grado que se concentra en el embrión para formar la vamos a decir la figura típicamente humana. Dice que sin el silicio no se podría. ¿Dónde se concentra? En el amnios. El amnios es la membrana que cubre el embrión. Es una bolsa y el 22% en sus cenizas es puro silicio. Este silicio allí científicamente todavía no tiene una función que lo explique pero científico espiritualmente es una antena que va a permitir la formación del cuerpo de la periferia al centro. Porque es así la formación humana no del centro de la periferia como la haría un técnico formando primero los huesos luego los ligamentos y los músculos y luego la piel. No. Adentro se forma al revés de la periferia al centro. Y por eso se forma primero la mano luego se forma el antebrazo luego el brazo finalmente el hombro. Es así la formación en el embrión y esto es dada por las fuerzas del silicio. Que por cierto antes de nacer lo tenemos concentrado en la piel en forma de lanugo y el lanugo es rico en silicio que se cae al nacer. Los científicos solamente naturales mencionan que esto es una reliquia de los simios de los cuales venimos. Pero científico espiritualmente no. Esto es así porque también allí es la síndrome de la función de antena y más específicamente en el proceso de formación de los órganos y de la figura humana. Y cuando ya nace el hombro humano en forma de efecto y nace con la primera inhalación vemos concentrado en el cabello en las puntas ese elemento del silicio. porque el cabello del niño recién nacido es una antena y no debe cortarse porque permite una conexión con la naturaleza. El niño está conectado los primeros siete años con la naturaleza y el cosmos y debemos permitir que se logre esa desconexión gradual hasta los siete años dejando el cabello sin cortar que se le conoce como niños nazareños. Tiene una función. Además sabemos que las personas que logran cierto nivel de desarrollo y pureza en sus vehículos pueden servir de antena. ¿Por qué? Lo conocimos en un artista. Los artistas lo saben y lo sienten. Si se dejan el cabello un poco más largo si son varones se dejan la barba esto les da como inspiración les da algo para su función artística fantasiosa imaginativa creativa porque son antenas. Igualmente el científico los clásicos científicos de la antigüedad no porque no había navajas ni tijeras se dejaban el pelo largo de la barba Da Vinci como artista conocido también los científicos Socrates Pitágoras Aristóteles el pelo largo místico en la parte mística también lo espiritual es percibido más fácilmente si el pelo está más largo pero se tiene como requisito la pureza física emocional y mental porque si no se convierte en un hippie no cualquier peludo es una antena para lo espiritual se deja la barba se deja el caballo largo y va a acentuar lo que él trae también los defectos por eso cuidado con eso ya en el aspecto oriental ellos se rapan hasta la cabeza porque es un voto de obediencia total ellos se entregan por obediencia a una cuestión mística pero en occidente es más conocido esto dejas el caballo largo por eso tiene esa función bien estoy mencionando el silicio como esa antena receptora de fuerzas que pueden ayudar a que nosotros tengamos una conexión con lo de arriba si vemos ahora su descomposición que representa el sol el silicio está el azufre y el fósforo si vemos el fósforo por su nombre representa el elemento que es portador de luz por sí mismo y el azufre es su hermano que trae la otra parte del sol que es el calor que por eso se llama sulfur que significa portador de sol sul ferrus sol ferrus muy antiguo pero esto es lo que significa los nombres de manera que nos hablan de elementos que tienen relación con la manifestación del sol sobre la tierra en el caso del fósforo vamos a hacer hacia abajo para ver un diagrama donde está manifestado la criada que se llama silicio que representa el sol el azufre y el fósforo el fósforo en nosotros en el cuerpo humano si ustedes ven se concentra en la cabeza no más abajo de manera que tenemos al fósforo relacionado con la luz el azufre con el calor y este está relacionado con la cabeza en el cerebro esto hay una composición fosfolípida o sea hay grasa con azufre sobre todo en la parte blanca del cerebro en las cefalinas y aquí la pregunta es ¿por qué se concentra ahí el fósforo y no azufre? porque tiene que ver con la luz y la base del pensamiento es la luz el pensamiento está hecho de luz claro luz viva porque una persona que tiene un pensamiento intelectual es luz eléctrica luz terrestre luz fría no es cálida pero es una persona que sabe mucho porque repitió o que aprendió de memoria un conocimiento lo aprende y lo repite como perico pues es una enciclopedia con patas de que era un maestro y tiene mucha luz pero es la luz terrestre no es luz viva cósmica que es a través del fuego que se manifiesta para alguien que entra en contacto con su experiencia y la manifiesta como sabiduría el fósforo sirve a nivel cerebral para que pueda manifestarse la luz en el pensamiento que es la claridad y la comprensión el azufre se encuentra en otras condiciones ese se concentra en la parte inferior que está colombia por eso está metido en las proteínas ustedes ven en la lista que los carbohidratos corresponden al fósforo porque sin fósforo no hay metabolismo de carbohidratos y el carbohidrato tiene una función en el cerebro porque es la glucosa la base del pensamiento si no hay carbohidrato y glucosa lo podemos pensar ahí no hay proteína ni azufre ahí hay carbohidrato y hay fósforo que es la base del pensamiento para que se manifieste la inteligencia así que tenemos además un aspecto que es el masculino si ustedes observan la cabeza tiene una correspondencia con lo masculino de manera general la mujer o lo femenino tiene una correspondencia con el corazón con el afecto con el alma más fuerte pero el fósforo es el mismo en la cabeza de una mujer o en el hombre la cuestión está que en los hombres tenemos mayor cantidad de fósforo que las mujeres pero no en el cerebro la inteligencia es la misma pero en el semen en los hematozoides y en la próstata se concentra más fósforo por lo tanto tenemos más que ustedes las mujeres entonces hay una fosforofilia corresponde más con lo masculino la luz de cierta manera y el azufre se encuentra más en el cuerpo femenino en los lipoides del cuerpo de manera que tiene que ver con el calor con la vida con lo que está viendo aquí la proteína y esto permite comprender las diferencias de los cuerpos masculino femenino de cierta manera estamos en una polarización pero todos tenemos azufre y fósforo de alguna manera que hay una tendencia mayor a que el hombre en su cuerpo más pesado o más hierro más metido en su carne pues manifiesta una tendencia a la fiedad de la cabeza de la argumentación y del pensamiento y la mujer más la polarización es el corazón a través del sentimiento y la calidez y el amor si la cabeza nos permite manifestar sabiduría a través de la experiencia acumulada el corazón permite manifestar el amor esa es una cualidad que es más típicamente femenina en fin así que tenemos estos tres elementos que además están manifestando allí factores de combustión en el caso del fósforo no habría combustión si no hay fósforo para sacar el ATP en forma de adenocinio fosfato y la energía sale y se puede manifestar en el cerebro como pensamiento y en las células como voluntad la voluntad humana no manifestaría ninguna actividad si no hubiera fósforo en las células que se liberan en la combustión en forma de ATP adenosíntrico fósforo en el caso del azufre tiene una función distinta Kudelsteiner menciona que la proteína de hecho no hay proteína sin azufre que están los aminoácidos cisteína y metionina que son los únicos que tienen azufre en todas las proteínas porque son esenciales entonces el ser humano con su proteína tiene necesariamente azufre pero este permite la base de la vida y la sustancia animal y humana de manera que poéticamente se dice que el creador para formar la sustancia corporal se moja los dedos en azufre para moldear la forma humana sin azufre no es posible de alguna manera esto es dicho poéticamente pero científicamente se sabe que su fuerza de disolución por ejemplo en los baños termales donde sale una vena de la voluntad manifiesta cualidades curativas los seres humanos la usaron desde hace mucho para disolver problemas y agudizar incluso enfermedades en la articulación está todo endurecido mineralizado desclerotizado y con el azufre en el agua en forma de aguas termales se moviliza esa es una de las cualidades de la azufre para disuelve separa y permite volver a formar la sustancia el animal huele feo en la altura de bacalar todo el suelo es de azufre sí y se han tomado en sus manos azufre los cristales de azufre los sienten calientes porque el postre es frío se enciende la luz aparece en la la luz solita no es luz fría no es postre es entonces es una cualidad de la cabeza y el azufre es una cualidad de la cabeza una relación masculina ¿sí? bien eso sería una buena esa genial quiero llegar a especificar algo más nosotros para manifestar el pensamiento que es básico en la experiencia necesitamos otros instrumentos no solamente esto aquí en el cerebro específicamente está la grasa y el fósforo ustedes saben que la grasa comparado con la proteína y la y los carbohidratos tienen una función que las mata la vida porque concentran tanto el calor como la luz por eso cuando se hace combustión de grasa como el aceite tenemos más luz y más calor eso lo conocían antes de subir el fuego los primitivos cuando quemaban sebo pues tienen una antorcha que daba más luz y más calor si quemaban madera había que cuidarla pero se apagaba más rápido que es carbohidrato así que en el cerebro tiene una función de base para que se manifieste esto claro con la presencia del fósforo permite la función superior en la sustancia blanca del pensamiento esto no sería posible si no hubiera dentro del organismo otra sustancia que es el resultado de la degradación de las proteínas dentro de la cabeza de las células lo vemos tenemos en todas las células la cabeza y el cuerpo y en la cabeza tenemos proteínas que son nucleótidos aquí cuando la proteína se degrada se elimina como ácido úrico ácido úrico pero la proteína que se degrada del cuerpo de las células del plasma se elimina en forma de urea y no es lo mismo que lograr el ácido úrico el ácido úrico es un cristal que está a punto de precipitar en forma de cristal dentro del cuerpo algunas personas tienen problemas y lo hacen en forma de bota en algunas articulaciones pero se mantiene en ese nivel de manera sana sin precipitarse y lo eliminamos por el riñón por la humilla esto tiene una función superior dentro del cerebro por ser un cristal permite la sustancia blanca en las cefalinas que el pensamiento tenga mayor claridad y transparencia se ha hecho experimento incluso una persona se le dice que haga una operación analítica aritmética lógica y se concentre y manifiesta en algo de suma resta en comunicación algo y hace la operación y se concentra intelectualmente en una función donde la lógica es la base la base le mide la cantidad de ácido úrico que está eliminando por la orina a un menos no se precipita y no cae en forma de bota pero se elimina más ácido úrico porque está utilizando la cualidad del intelecto a través del análisis pensamiento claro y objetivo y precisión de conceptos eso es lo que es el intelecto después de que hizo el experimento se le dice ahora le rájate dinos que te gusta y él dice pues me gusta dibujar van a traer una hoja para que dibuje y lo ponen a dibujar dibuja lo que quieras libre lo que se te entona lo que te venga entonces entra una función creativa no meramente intelectual que el cerebro también tiene y esto hace que al medir la eliminación de ácido úrico se reduce esto se ha experimentado de manera que el ácido úrico aumenta en las personas que solo usan la lógica y el intelecto para pensar más en aspectos materiales precisos objetivos pero si se requiere en vez de análisis en vez de análisis preciso la analogía no la analogía sino la síntesis las imágenes que hacen síntesis y que hacen la forma creativa del pensamiento imaginativo esto hace otra función interior que se llama creatividad y permite que se disminuya la eliminación de ácido úrico así que puede haber veganos que no comen muchas proteínas directamente animales que pueden tener el ácido úrico muy elevado porque son personas muy intelectuales simplemente por eso entonces tiene elevado el ácido úrico eso no quiere decir que tengan problemas de precipitación pero pudiera presentarse si hay un carácter hereditario o hay un metabolismo trastornado entonces presentarían eso pero eso es importante porque estamos viendo que una sustancia que es viva en forma de proteína transita hasta la muerte en forma de cristal de ácido úrico es un cristal que ya no puede entrar en las plantas como abono a diferencia de la urea la urea puede entrar y está viva dentro del medio orgánico el ácido úrico no lo eliminamos curiosamente los pájaros y los reptiles eliminan casi todo ácido úrico además las serpientes fíjense en la relación con el intelecto con la astucia con el pensamiento concreto como símbolo de la serpiente que excreta prácticamente ácido úrico cristales de ácido úrico que interesante porque ese símbolo de la serpiente se ha usado como representativo de la fuerza que despierta al conocimiento al ser humano la fuerza luciférica porque lucifer es en latín lo que es fósforo en griego es lo mismo luciferus lucifer es el potador de la luz en latín en griego es el fósforo de esta manera es que permite a través del pensamiento y la mente morder del fruto del conocimiento del bien y del mal y hacer luz despertarse abrir los ojos es la serpiente que se visualizó subiendo por un árbol enroscándose eso es imaginativo esa fuerza esa es la columna vertebral a través de la energía que va subiendo y se culmina en el cerebro como conocimiento la primera iluminación dijo el doctor José Manuel Estrada es el intelecto humano la segunda iluminación hace manifestar la inteligencia del universo a través de la intuición la intuición es una forma de iluminación que va más allá del intelecto esto que estoy manifestando como símbolos representativos de la urea y del acidúrico tienen solamente la base para esto no quiere decir que una persona que tenga más acidúrico va a pensar más claramente pero tiene que tenerlo para poder hacer una sustancia blanca si no, no puede y aquí sería interesante observar que hay una bebida un reforzador de esto en el ser humano por intuición o descubrir por instinto es una sustancia que se encuentra en las vallas del guaraná del café y de muchas semillas pero el café es donde más la concentra se llama de cafeína está el caloide Efraín si me pone la imagen les voy a mostrar la diferencia química entre el ácido úrico y la cafeína y vamos a ver que es casi idéntica como estructura química ¿la ven ahí? prácticamente casi igual y por eso esto la usó el ser humano para clarificar el pensamiento para aterrizarlo para que el alma se enfoque en los sentidos a través del cerebro y se despierte la cafeína sirve para eso aumenta el nexo la conexión la ligadura del alma a través del cerebro para que la conciencia sea más precisa el pensamiento se hace más preciso aumenta la memoria despierta los conceptos se hacen más contorneados claros pero concentrados en la materia terrestre por lo tanto refuerza el escepticismo y si una persona realmente está interesada en abrirse a la realidad espiritual se le recomienda que deje el café porque la cafeína concentra sus fuerzas a través del cerebro para percibir el mundo y por eso sirve para despertar ustedes lo saben es un medicamento de hecho la cafeína pero si está esforzándose por comprender aspectos espirituales y le cuesta trabajo y dice eso está medio marihuana esto está medio raro esto como que no como más con lo que yo sé mira bájale el café porque el café está cerrando la puerta a otra percepción superior igual que el ácido y ustedes ven ahí químicamente una similitud tremenda por lo tanto esto sería una base química para manifestar la fuerza espiritual más terrestre sobre el planeta se llama intelecto que es espiritualidad o sea es pensamiento no es materia pero concentrada en la materia y dice que lo primero es la materia y de ahí salió la vida el ácido y el espíritu esto es materialismo puro para eso sirve esto y está bien porque desarrolló la tecnología el ser humano desarrolló la industria la mecánica las máquinas se desarrolló materialmente pero ya llegamos a un máximo ya tenemos que ascender ya no metimos demasiado a la materia y por eso es importante comenzar a hacer cambios uno de ellos es la disminución de la cafeína en cualquier persona que busca reconocer su trascendencia finalmente para reconocer otro instrumento químico de la inteligencia humana aparece cuando el niño deja la esfera cósmica después de los siete años ya puede cortar el cabello ¿qué sucede? pues aparece en su cuerpo la sustancia más dura dentro de un ser vivo en el planeta aparecen los dientes permanentes los dientes permanentes humanos son diferentes a los animales tienen una cubierta tan dura que se llama esmalte en donde se concentra el elemento más duro más frío y más mortífero que existe dentro de un ser vivo el flúor es el esmalte más duro que la dentina entonces el niño recibe una conclusión un terminado a través del diente que va a permitir la manifestación del pensamiento concreto y la capacidad de usar el intelecto para memorizar para pensar para contar para sumar para prestar para la lógica y por eso el niño ya puede ir a la escuela no antes debiéramos saber esta relación el hecho de que manifieste todavía los dientes llamados de leche es un indicio para que yo sepa que no debo reforzar el intelecto que no debo hacer que tenga operaciones analíticas aritméticas intelectuales porque estoy restando la fuerza vital que se debe usar para maduración para el juego y la creación la creatividad pero cuando aparecen los dientes ya está manifestando que es posible la escolarización el niño puede ir a la escuela para aprender datos históricos geográficos aritméticos y no hacer ninguna reducción de la fantasía y la creatividad necesaria cuando es en el jardín de la infancia esto manifestado en el diente es solamente la base fisiológica el flúor es un elemento que no se encuentra en la superficie terrestre como el oxígeno el oxígeno representa la tierra pero el flúor representa las fuerzas del inframundo las fuerzas que van todavía más adentro de la tierra ahí se descubrió dentro de las capas de la tierra abajo o bien en los lugares donde no se desarrolla la vida superior en Groenlandia dentro de los témpanos de hielo en las rocas de hielo allí hay un animalito que se llama krill el krill concentra en su esqueleto flúor y es el elemento de las ballenas de las focas de muchos animales es como el plantón animal y concentra tanto flúor prácticamente está manifestando algo allí relacionado con la frialdad porque está en el área fría del planeta donde no se desarrolla la vida superior pero si la vida bacteriana o microscópica o unicelular pero la vida organizada superior no tiene mucha base allí por lo tanto el flúor representa esa fuerza terrestre que permite que el intelecto llegue a su máximo aterrizaje entre más flúor no hay más inteligencia ni más intelectualidad pero es la base fisiológica para que el cerebro pueda pensar de manera terrestre y materialista esto permite meterse hasta en la materia hasta los electrones hasta lo más profundo y actualmente descubrimos que está hecho de energía está hecho en la materia está hecha de energía claro de partículas energéticas y si vamos a rascar más las partículas energéticas la ciencia poco a poco se está dando cuenta que la energía no se mueve de manera ciega o mecánica que tiene inteligencia tiene un propósito a través de los electrones los átomos las moléculas los planetas el sol las estrellas todo se manifiesta bajo leyes precisas inteligentes la mente y el intelecto comienza a descubrirlo y a aceptar y abrirse no solo a lo intelectual sino a lo inteligente el flúor es la base para que rasque al máximo la materia y permita aterrizarlo y manifiesta incluso dureza dureza y seguridad aparente a través de la arrogancia un ser humano que tiene un intelecto desarrollado es arrogante por la arrogancia porque no reconoce que lo que le falta por aprender es más que lo que ella sabe pues cree que sabe mucho el maestro doctor José Manuel Estrada les manifestó una frase a la arrogancia intelectual muy bonita que dice sabio que nunca te humillas y que estudias para negar las eternas maravillas a Dios se va de rodillas y tú no sabes doblarlas cuando el intelectual se da cuenta que pequeño es que pequeño es porque lo que no sabe es tan grande y reconoce que lo que le falta por aprender es más que lo que ella sabe en ese momento se abre y reconoce al universo y se asombra y aparece la humildad la humildad entonces el verdadero sabio tiene la cualidad de la humildad y la sencillez y por eso Sócrates decía yo solo sé que no sé nada yo cuando era joven decía ¿cómo no? se sabe mucho pero es ese aspecto de maduración del intelecto que reconoce la inteligencia y dice caramba lo que sé no es nada comparado con lo que me falta por saber cuando estudias la vida cómo se manifiesta la maravillosa diversidad del planeta animal de la cuestión humana del desarrollo de las estrellas de todos los sistemas que nos rodean bueno no somos casi nada por eso estos instrumentos químicos solamente son instrumentos para que aparezca lo que actualmente tanto hace falta más luz en la conciencia para que la sabiduría aparezca está el potencial allí están todos los instrumentos la química está dispuesta el silicio es el elemento que produce la formación del sistema nervioso todo desde el interior del embrión el carbono en la combustión en toda flama ardiendo está la posibilidad de manifestar el carbono que es la luz que es la base de la vida el ser humano tiene el carbono como centro de su vida de manera que en forma de carbohidrato le permite liberar esa luz cuando hace la combustión y eso es la base comiendo alimentos orgánicos biológicos para que tenga un pensamiento de mayor respeto de mayor apertura y sensibilidad ante la vida vamos a decir que más espiritualizado también hablamos del hierro aunque solo de manera tangencial el hierro es un elemento que en la sangre permite que se active el pensamiento del ser humano como una chispa se activa no solamente en la parte inferior en la sangre que tiene hemoglobina sino en el cerebro en su aspecto funcional manifiesta la chispa que hace que la persona piense activamente y tenga interrelación con todo de manera que haga el pensamiento más amplio no como el especialista intelectual que cada vez sabe más de cada vez menos y cada vez más de cada vez menos hasta que un día sabe todo de nada se encierra en un área que lo aísla del universo de manera que lo que tiene que hacer es conectarse para que el conocimiento tenga la base de la sabiduría actualmente hay mucho conocimiento pero se puede decir como dijo Einstein que lo que sobra es información no conocimiento porque está aislado pero cuando se conecta a través de la experiencia se convierte en conocimiento que es la base de la sabiduría y se ha experiencia así que el proceso del hierro el proceso del fósforo el proceso del flúor el ácido úrico no la cafeína el ácido úrico normal que se forma nos ayuda a esto a que tengamos el estado de alerta suficiente básico para darnos cuenta a que hemos venido aquí a que venimos aquí al planeta y cuando se hace la luz en el alma humana el pensamiento puede hacernos reconocer nuestra esencia divina es ahí la conexión de lo científico con lo espiritual nosotros hemos venido aquí a tener experiencias y la experiencia se acumula en el alma y esto hace producir conciencia el cerebro es el instrumento para ello no podemos a través del pecho está en la cabeza esto no podemos a través del abdomen tiene que ser allí tiene que haber instrumentos químicos que se alimentan a través de la alimentación claro pero también a través de la actitud una actitud abierta ante la información que no podemos demostrar es una actitud luminosa una actitud cerrada porque no demuéstramelo si usas el pensamiento tú solo puedes llegar a la conclusión de que la vida no es fisico-química solamente no se puede demostrar con elementos fisico-químicos se requiere energía superior para demostrar que la vida permite el crecimiento la regeneración la reproducción usando otras fuerzas que vienen del sol si no fuera por el sol que es extraterrestre no habría vida en el planeta no lo conocemos eso sabemos un poco de la fotosíntesis el magnesio que es la puerta de entrada a la luz el hierro que permite su liberación a través de la combustión esto es algo que sucede en nosotros pero es solamente la base para reconocer que nosotros somos seres humanos y como seres tenemos que tener todas las experiencias posibles para darnos cuenta que lo que tenemos que desarrollar son las facultades espirituales que permitan que la vida sea más amable que haya más solidaridad que haya más unidad entre todos y se desarrolle lo que se llama la fraternidad una fraternidad universal si el ser humano no lo logra internamente no va a permitir manifestarse exteriormente si lo vive internamente va a desarrollar también el amor con una cualidad espiritual y el amor va a permitir eso que haya comprensión y tolerancia es así como la luz realmente de la inteligencia cósmica se va a manifestar en la tierra si la tierra es opaca y no refleja la luz o mejor dicho no la produce por sí misma como el sol es porque nuestra conciencia no ha llegado a ese punto la conciencia humana cuando llega a darse cuenta que somos luz y que podemos manifestar lo espiritual y divino comenzará a reflejarlo hacia el exterior entonces desde el exterior podrá verse que la tierra comienza a brillar esto no es solamente alegorio realmente la luz es lo que da la base de la iluminación ya lo han escuchado místicamente realmente es luz cuando un ser humano se enfrenta o se confronta con un atardecer o percibe una mariposa en silencio escucha los pájaros el atardecer el mar las estrellas niños jugando momentos donde la música arroba el sentimiento y lo eleva ahí se produce el éxtasis un profundo estado de paz que es luz circulando en la conciencia el silencio es lo único que puede manifestarse como dice el maestro Marcelli dentro del silencio el canto de la vida se escucha pero en silencio porque las palabras serían ruido esto sería el intelecto que habla bla 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 escúchalo percibelo con los ojos del alma y no haces hablar esto me recuerda aquello de que decían ¿por qué los seres humanos cuando se enojan se gritan? ¿por qué se gritan? pues porque se distancian pero si lo tienes enfrente físicamente está enfrente pero como estoy enojado estoy distanciado de él y la distancia hace que le griten está más lejos cada vez procura que no te elejes tanto porque si te alejas demasiado de un ser así que amas puede que no encuentres el camino de retorno dijera el místico y por eso los seres amantes los que se enamoran no ocupan ni hablar prácticamente tan tan cerca que se susurran y las palabras salen sobre la boca por eso acercan todo esto es alegorio pero es real también porque la finalidad es manifestar estas cualidades superiores que son la sabiduría y el amor que me liberan que la luz realmente sea una realidad en la consciencia humana yo les agradezco mucho su atención sobre esto y voy a dar la palabra para que haya preguntas tanto aquí presencial como a nivel a distancia virtual para que podamos charlar un poquito y cerrar esta conferencia inicial en la que ustedes amablemente vinieron y les agradezco mucho vamos a para darle el uso de la palabra a todos voy a abrir los micrófonos de los que nos están escuchando en otras partes del mundo quien desee tomarlo nada más guarde su gusto nada más que alguien que sea hablar desde aquí pues puede preguntar adelante el flúor se ha colocado en las pastas de dientes para escurecer y cierta de edad de veces igual que los huesos ya te la traigo para hacerle más duro es más rígido es que estén abriendo los micrófonos de todos los que están en conferencia espiritu miren yo dije ni hace más estúpido ni más inteligente más flúor o menos flúor ni en la pastas es solamente una base fisiológica para que se manifiesten ciertas fuerzas la manifestación de esa dureza es el intelecto que requiere dureza voy a la casa por el niño ¿vienes para acá? sí para agarrar el expo orgullo soberbia bueno traigo en mi mochila un montón de ropa y cosas ¿por qué? no, o sea ¿por qué? las personas sean más arrogantes o más cerrados o más fríos o más inteligentes si alguna investigación posterior lo demuestra sería interesante que lo iremos a conocer aquí pero hasta donde yo he sabido no he visto ningún estudio que lo pueda corroborar así que no hay tener miedo lo que puede pasar es que los dientes con mucho flúor se pueden romper más fácil como que los huesos ok preguntan aquí si pueden solicito por favor si pueden nuevamente explicar la relación del ácido úrico y la cafeína con potenciar o inhibir el desarrollo espiritual muchas gracias esto lo pregunta Fernando ok bueno hemos dicho que el ácido úrico es el desecho último de las proteínas que se produce en la cabeza de las células la cabeza es el núcleo y cuando los nucleótidos se deshacen aparece el ácido úrico que viene siendo un cristal de manera que este cristal es usado en el ser humano en la sustancia blanca del cerebro para el pensamiento claro preciso y transparente con contornos muy nítidos conceptos muy precisos una ayuda exterior el ser humano la descubrió a través de la cafeína de manera que cuando un ser humano se encuentra vamos a decir cansado su conciencia su conciencia está separándose del cerebro se está desligando del cerebro empieza a parpadear empieza a caer la cabeza empieza a perder la conciencia de vigilia atada al cerebro de manera que ya se demostró que la cafeína si la toma la persona se despierta porque se vuelve a atar la conciencia con el cerebro vamos a decir el alma se mete realmente se liga fuertemente entonces se despierta el hecho de que una persona se duerma es porque se retira del cerebro la conexión y queda afuera cuando una persona se despierta vuelve a entrar entonces lo que hace la cafeína es fortalecer la ligadura y la firmeza de la unión de la conciencia a través del cerebro por eso despierta en la noche quita el sueño si me pregunto respecto a la conciencia el desarrollo de la conciencia vamos a decir que la cafeína ayuda al intelectual por eso en todas las universidades en todos los en todos los simposios en todos los cursos pues debe haber café y galleta es más ya nomás escuchamos café y galleta y hasta allá se despierta uno va a haber galletas y café ya se despierta uno porque en la galleta hay carbohidratos glucosa que le va a usar el cerebro para despertar y además la cafeína entonces esta combinación es maravillosa para despertar pero para centrar la conciencia y lo objetivo cerebral a través de los ojos los oídos los sentidos es bueno pero para un estudio científico espiritual donde analizamos cuestiones más sutiles de desarrollo de la conciencia esto puede ser algo que freje porque la persona se está centrando solamente en lo que los sentidos le dan de realidad y si yo hablo de que existe el sentimiento la ilusión la moral la ética independiente de la materia se puede manifestar cuando yo pienso siento que en realidad se está manifestando una vibración a través de mí no es material eso se siente cuando llegamos a un lugar y sentimos que el ambiente es frío tenso o es cálido y afectivo esto no es material estoy reconociendo la fuerza anímica independiente de la materia un científico dice eso no existe es porque hay neurotransmisores en el cerebro dopamina noradrenalina y serotonina y eso es lo que hace que tú siempre tengas sentimientos y pensamientos electroquímica entonces el café fortalece el pensamiento materialista escéptico está bien si estaría en esa área pero si queremos hacer una apertura a la conciencia espiritual conviene quitar ese estímulo que se llama la café porque se entra demasiado el foco en los sentidos y los sentidos solamente están abiertos al material eso sería una respuesta que puedo darle para que puedan compartirlo con conocidos familiares porque ustedes en la gran fraternidad quitan el café tan bueno que es para despertar con nosotros durmiéndose la idea es que puedas despertarte practicando mejor una disciplina comiendo mejor durmiendo mejor haciendo yoga medita y tú logres esa fuerza de pensamiento preciso lógico claro sin depender de una sustancia que se puede hacer y eso es lo que fomentamos Patricia Valdez dice a dos o tres veces a las escuelas aplicar fluos a todos los niños ¿qué implicación tienen ellos? alguien más por decirlo pregunta o dice que el fluo es malo cuando las autoridades lo echan en el agua se consigue descalcificar los huesos pero aplicado a los bienes es bueno ya que mejora el esmalo lo demás son bulos de internet y todo el mundo publica rambiando sin investigar bien por supuesto esto hay que hay que saber qué tal la paja el flúor permite endurecer la sustancia ósea y el diente también eso es una realidad pero se ha visto que no es tanto que produzca osteoporosis porque parece que lo afirmó alguien allí lo que pasa es que cuando el flúor permite que la sustancia ósea sea más rígida pueda tener más fracturas y no porque le esté faltando calcio habría que investigar eso que mencionó de que descalcifica el hueso porque a los dientes los fortalece y los endurece habría que investigar más a fondo esa relación pero no habría ningún miedo en que estén dando a los niños porque tal vez hay deficiencias en los dientes necesitan fortalecerse habría que investigar con los especialistas si realmente es innecesario que se añada un olor o se dé a los niños ¿sí? ¿se puede repetir la pregunta por qué? ella pregunta ¿qué sucede dentro del organismo que si hay un efecto del flúor a la glándula pineal? hasta donde yo sé no existe ninguna relación directa del flúor con la glándula pineal la glándula pineal por cierto es una glándula de funciones muy superiores más allá de lo que actualmente conocemos de manera que conecta con facultades superiores anímicos espirituales el flúor es algo que conecta más con algo intelectual terrestre materialista yo diría que no tiene ninguna relación directa y hasta ahorita no he encontrado ningún estudio que lo haga así que no hay nada que no hay vamos a estar abiertos porque la actitud que debemos tener aquí es de apertura lo que hasta bien conocemos nos dice que el flúor no tiene relación directa con la glándula pero qué tal si en 5 años en 3 años alguien descubre que viene relación será interesante darla a conocer porque entonces que hay más cuidado de no ponerla en las pastas no ponerla en el agua porque entonces habrá un efecto que habrá que estudiar que efecto por la terapia muy importante pero no es habrá que estar ahí claro la actitud científico espiritual es de apertura porque aceptamos lo científico pero hay cuestiones que aún no hemos descubierto y puede ser que lo que no hemos descubierto después nos quite lo actual entonces nos abrimos a otro conocimiento y lo vamos a hacer ¿sí? Sí se está hablando mucho de que el flúor significa la glándula mía que es parte de lo que no nos permite crecer espiritualmente ¿cómo se llama? que el flúor el flúor el flúor el flúor calcifica la glándula pineal y que eso no nos permite crecer espiritualmente se está hablando ya mucho de esto y que sí se está prohibiendo que ocurren las pascas y por otro lado cuando la cafeína hace el efecto contrario en vez de despertar adormece ¿por qué? Muy bien respecto a lo primero lo vuelvo a decir la investigación hay que seguirla abiertamente para descubrir si el flúor está haciendo un efecto en la glándula pineal y ver qué efectos puede tener para que la gente tenga el derecho a decir yo no quiero flúor en la pasta no quiero que el dentista me le ponga a mi diente bueno ya cada quien debe investigar más afuera respecto a la cafeína es cierto que una persona que ya toma café desarrolla tolerancia y yo recuerdo cuando trabajé en geriatría en Suiza cuando llegué a la estación de los viejitos allí y dije yo pues si lo que queremos es que se recuperen en la noche y que duerman bien pues prohibido el café no casi me corren porque precisamente tomaban café y estaban parte de la orden médica un café cargado o hasta dos tazas para este viejito y dice oye ¿por qué? porque solo así duermen entonces lo que dijo tiene razón cuando ya se desarrolló esta tolerancia y no lo toman ya no duermen algunas personas esto se ha visto habrá que investigar a fondo qué efecto está haciendo esto en el sistema nervioso porque el sistema nervioso es la base del estado de conciencia de vigilia de manera natural en cualquier niño ojo si le dan cafeína no duerme y esos estados de adultos o avanzados en edad tienen efectos que parecen contradictorios porque siempre puede pasar eso pero ya está alterado el sistema nervioso está en la sal en las pastas en el agua es interesante saber cuál es el interés del gobierno sí por supuesto que detrás de esto hay intereses muy fuertes ¿sí? bien una pregunta del público aquí dice ¿qué efecto tienen en los niños el uso de la cafeína? bueno primeramente reconocer que este alcaloide es un estimulante un estimulante de la conciencia es como cuando alguien está vamos a poner un ejemplo de un burro primeramente una mula y la mula pues es buena para la carga así es y el burro igual y entre más carga le ponen llega un momento en que comienza a caminar porque andando la carga se aligera así y lo siente mejor el burro pero cuando ya es demasiada se cansa y se detiene si nosotros queremos que el burro avance para que nos lleve la carga donde queremos pues una forma es cegar producimos dolor y el dolor es un estimulante y no quiere dolor entonces camina pero llega un momento en que el burro ya no camina por más que le golpeen porque ha agotado la energía que le permite caminar aquí la pregunta y el ejemplo sería si nosotros tomamos café porque estamos lo que le damos a la mula tomamos la energía ¿cómo es que me siento con más energía? ¿de dónde salió? de las reservas del cuerpo es un apigazo al sistema nervioso que extrae energía de las reservas y yo me siento bien pero algún día se van a acabar las reservas entonces esto no fortalece la energía en el caso de los niños estamos usando un estimulante que hace una vasoconstricción eso significa que los capilares se cierran tanto en el corazón como en la periferia de esta manera que produce una diuresis produce una pérdida de líquidos produce un efecto al sistema nervioso que quita el estado natural del cansancio por lo tanto el sueño se va a perturbar y otros más que va a ser realmente no benéfico para una persona que está a desarrollo que es el niño puede producir taquicardia o sea el corazón se acedera puede aumentar la presión arterial tiene muchos efectos fisiológicos incluso de acidificación del estómago aumento de la acidez de manera que no es saludable pero un adulto si lo usa para ciertos efectos se puede decir que es como un medicamento si una persona necesita transportar algo en un vehículo en la noche está muy cansado pero necesita transportarlo toma cafeína y si me tiene despierto me transporta tiene que llegar tal vez transporta gente pero eso es un medicamento pero de manera vamos a decir cotidiana tomarlo ya sea en forma de la infancia o de adultos realmente no favorece el desarrollo de un ser humano porque va a dar un estímulo artificial que es un medicamento y está bien allí pero en la cotidiana no porque puede producir tolerancia y tenemos que consumirlo con la independencia que produzca y el pensamiento claro y preciso que da sería bueno desarrollarlo con nuestro propio voluntario no depender de ello yo recuerdo que para sacar las mejores calificaciones en las escuelas donde estudié los estudiantes compañeros tomaban café en la noche para mantenerse despiertos y aprender porque agudiza la memoria también una persona que va a dar una conferencia pero lo trae todo de memoria le va a servir una taza de café pero si la persona va a dar una conferencia y va a sacar el conocimiento de su propio ser no de la memoria no le va a servir el café porque no va a ser el contacto profundo con su esencia y por eso es conveniente quitar más en los dedos ¿sí? entonces aquí me viene a la mente que ahorita se está usando mucho las medicaciones con sustancias como ayahuasca como ayahuasca y no sé estimulante entonces tendría que ver como lo mismo que la cafeína buena pregunta además de la cafeína el ser humano está usando hierbas en este caso el ayahuasca es un momento de hierbas que hacen un efecto a la consciencia son un poco diferentes como la marihuana como el peyote como los hombres ¿no? hay sustancias que alimentan el cerebro físicamente entonces le hacen experiencias psicodélicas que ven colores que no conocen que oyen que hablan las plantas y las pollinas que experimentan cosas indescriptibles que los fascinan eso es haciendo lo contrario que la cafeína la cafeína mete igual que la nicotina por cierto el cigarrillo hacen el efecto de entrar al cerebro y a los sentidos el ayahuasca el peyote la marihuana y el alcohol retiran la conexión el tijuan con alcohol el alcohólico tiene presentación libera la ligadura de la consciencia con el cerebro y por eso la persona empieza a perder la consciencia de la vida y en un momento en que queda totalmente conciente lo libera de tu alma y es uno de los otros del ayahuasca en ciertos rituales secrúo antiguos tiene su sentido como aquí en México los chamanes y los terensales usaron antiguamente sustancias como el peyote en su momento tuvieron su sentido actualmente en nuestra consciencia general no nos es benéfico para la búsqueda trascendental distorsiona la percepción de la realidad hay que tener cuidado con eso porque puede producir dependencia están algunos días por despedirse está el maestro Armando Navarra también pregunta que dónde va a estar la conferencia para todos los que están escuchando la conferencia se va a poner en una plataforma con un enlace que les envíe por correo o a través de whatsapp ustedes pueden descargar esta videoconferencia además vamos a ponerla compactada en un minuto para poder transmitirse por whatsapp con algunas imágenes de lo que se explicó aquí y la idea es que de aquí salgan al mundo mensajes positivos con una base científica voy a dejar abierto el micrófono por si jose fabio castillo presidente del consejo mundial o el maestro armando navarro desean escuchar para todo el mundo aquí los tomen la palabra por favor adelante jose fabio armando navarro si si gracias este gracias por favor que sea nuestro honorario gurú armando navarro quien se pueda referir en este momento adelante maestro bueno me escucharon Efraín me escucharon Efraín me prende dentro de aquí porque no fue el momento ella quería preguntar a ¿alguien está tomando la mano que tú todavía los minutos adelante la presencia mencionó algo y se nota pero mencionó la inscripción la inscripción que la presencia de esas existen la inscripción de las inscripción de las inscripción inscripción de las un poquito en resumen de esto voy a notar que el abuelo de los pájaros creo que anoté que la la inscripción va más que el intelecto que la conciencia es más precisa y la inscripción la inscripción la inscripción cuando la primera la inscripción es una facultad de la normal así como la inscripción de la indignación la inscripción viene de la parte más profunda de nuestro ser y llega como algo interior que traspasa lo cerebral el razonamiento de golpe comprendemos algo aunque no lo podamos explicar vamos allá lo sabemos porque no sé no pregúnteme lo sé la mujer me la la entonces la intuición es una facultad por encima del intelecto que no necesita pasar por razonamiento temporal premisas conclusiones la segunda la conciencia es más precisa hablaba que sobre la conciencia que es un árbol mencionaba que era no el lago sino la columna que iba al cerebro muy bien la conciencia en un principio es instintiva conciencia grupal en el ser humano se manifiesta a través de la medula espinal todo lo que es neurocenicomial a través de los músculos se conecta con nuestro con esta parte que de alguna manera es instintiva cuando esto llega hasta el cerebro nos damos cuenta podemos controlarlo podemos tener cierta regulación sobre eso llamado instintivo de alguna manera que la serpiente que se arrastra comienza a subir en vez de arrastrarse sobre la tierra teniendo las cualidades más terrestres o es astral la fuerza animal en su más apego a la tierra así por eso la serpiente así es se comienza a elevar eso es simbólico también a través del quetzalcóatl a través del papalotum que es el papalote la serpiente se envuelve en las alas de una mariposa un quetzal y así en vez de desarrastarse se eleva por la gravedad por encima de tal manera que culmina en el cerebro humano que es el águila para ser la conciencia humana individualizada que va a controlar al animal entonces la conciencia se hace precisa objetiva clara individualizada y puede controlar sus instintos sus impulsos y dominar sus acciones sus pensamientos y con ello se desveñó de su vida y su destino y esto provoca en la mente a la espiritualidad esto provoca abrirse la mente a la parte espiritual el primer paso de todo el desarrollo espiritual el ser humano desarrolla la mente del intelecto y estudia la materia y después de ello reconoce que hay algo más allá y se comienza a abrir la espiritualidad decía el gran doctor José Manuel Estrada rascando la materia llegará un día que el ser humano se encuentre cara a cara con Dios porque en la materia adentro se encuentra manifestado lo distinto antes la energía antes la mente y finalmente está en todo el cielo y la tierra y en todo lugar esto sería unir la ciencia y la lucha nos damos cuenta que no hay en el universo ningún espacio donde no esté está aquí está en la silla está en el techo está en todos lados incluso en las balas de la pistola esto ya sería en tanto más profundo pero es de conocer que la materia realmente es la manifestación en el espíritu solo la forma que la inducimos y como la usamos puede generar maldad crimen oscuridad pero podemos conducirla luminosamente lo estamos haciendo José Fabio quiere hablar adelante José Fabio escuchamos escuchamos José Fabio José Fabio adelante para que pueda cerrar estos trabajos bueno a todos los que hayan venido aquí los que nos están escuchando en el mundo les vamos a enviar por el correo por donde nos han solicitado el enlace un link para que puedan descargar la conferencia y después verán por ahí también un condensado a través de un mensaje de whatsapp ya nos escucha José Fabio Efraín quería comentar que la conferencia puede estar en la página web mundial en el canal de radio de radio televisión de la red GCU ah muy bien Jesús Hernández de España ¿verdad? sí 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 muchas gracias José Fabio ¿quieres hablar? José Fabio quita el mute del micrófono José Fabio adelante José Fabio bueno hace un calor aquí en Bolivia como de unos 35 grados o 38 grados para que vean tenemos 24 pero con mucho ánimo para ti con todo le agradecen al doctor José Rodríguez su excelente conferencia y pues un aplauso para todos los que estamos despidiendo ¿no? si puede dejar a la cámara José Fabio nos vemos en la próxima gracias a todos gracias a todos gracias a todos por todo gracias a todos por todo gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias muy interesante Gracias. 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 Al maestro Armando Tabarro. Saludos por real a todos.